Música Bueno, ya estamos retirando del aceite las albóndigas ya están listas. Podemos hacer dos formas de preparación en cuanto a este platillo. Podemos introducir las albóndigas en la sopa o también las podemos colocar directamente en el platito y luego colocar la sopa o podemos colocar la sopa primero y luego las albóndigas. Así que eso es opción suya, como desee en su hogar, como usted observe que es mucho más factible. Vamos a colocar la sopita deliciosa de Isima, ya de por sí, así la sopita es muy, muy sabrosa, muy rica. Vamos a ir colocando suficientes tallarines, riquísimos. Mire, el culantro le da una presentación muy bonita, muy agradable. Y por supuesto la cebollita también aumenta el sabor que ya de por sí tienen las sopitas instantáneas. Vamos aquí sirviendo, vamos a colocar también las albóndigas que ya están deliciosamente cocidas o fritas. Vamos colocándolas muy bien. Vamos a colocar cuatro pelotitas o cuatro albóndigas deliciosas. Vamos a retirarla y terminaremos agregándole un toquecito más de culantrito o cilantro picado. Creo que aquí nos hizo falta un poquito más de sopita, así que vamos a poner un poquito más para que no nos quede muy vacía nuestra presentación. Terminaremos de agregar más sopita deliciosa, instantánea. Mire qué rica se ve nuestra preparación para aquellas personas que gustan mucho de saborear una sopita. Este es un platillo ideal al momento de que usted rápidamente quiere saborear una sopita y no tiene el tiempo suficiente para elaborar una sopa de costilla, una sopa de mondongo, que son tan ricas también. Pero que esta puede satisfacer mucho los paladares de aquellas personas que gustan mucho de esta preparación. Mientras yo termino de decorar nuestra sopita deliciosa de albóndigas, vamos con la preguntita de este día de una querida televidente que ella nos dice así. Disfruto mucho su programa, soy mexicano y vivo en Honduras hace tres años. Tengo un pequeño negocio de comida mexicana en la ciudad de La Ceiba y no puedo dejar de notar que los limones aquí no son tan jugosos. ¿Tiene algún consejo para sacarles el mejor provecho a los limones? Nuestro amigo del bello país del norte de México nos dice así, Mauricio Salas, y él vive en la bellísima ciudad de La Ceiba, Ceibita la Bella. Así que un saludo hasta nuestro amigo Mauricio y por supuesto vamos a dar contestación a su preguntita de este día. En cuanto a los limones, hay un segretito, puede utilizar el limón indio, que ese sí es un limón muy propio de nuestro país y es mucho más jugoso que el limón más grande, que se le llama comúnmente en otros países lima. Puede utilizar el limón indio que es mucho más jugoso o si se encuentra solamente con las limas o el limón persa que se le llama también, que es el más grande, perfectamente lo puede frotar. Utilizando como si fuera una pelotita, puede frotarlo en una superficie lisa, también puede darle ciertos golpecitos para que pueda de esta forma ablandar un poquito más sus jugos o también puede introducirlo unos segunditos en su horno de microondas y de esta forma pues los jugos se van a desprender fácilmente de sus limones. Así que esperamos, querido amigo, que usted pueda utilizar estos secretitos y de esta forma tener el jugo abundante para sus deliciosas preparaciones mexicanas. Así como nuestra deliciosa sopita de albóndiga riquísima de este día, en la cual utilizamos ingredientes muy pero muy sencillos. Y por supuesto, vamos ya terminando, más culantrito, a mí me fascina y aquí tenemos nuestras tortillitas que son propias de la comida de nuestra querida Honduras para acompañar este platillo riquísimo de este día. Como siempre ha sido una satisfacción muy grande estar con ustedes esta mañana. Recuerde que los esperamos de 9 a 9.30 todos los martes, jueves y sábado aquí en su programa Cocinando con Sandra Cáceres. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones para su hogar. Gracias. Hasta luego. Para la sopa exquisita de albóndigas usted necesita 6 tazas de agua, 2 sopas instantáneas de res o de pollo, 3 dientes de ajo picado 3 cucharadas de cebolla picada 1 masito de culantro fino picado 1 libra de carne molida 1 cucharadita de salsa soya 1 sofrito isima 1 adobo isima Pimienta al gusto Harina isima Aceite isima al gusto Este programa fue presentado por Isima Isima y tú hacen cosas asombrosas Tipo de contacto atender 2 cucharadita de looking a la aprendizaje con miscindilante A visite el sistema de geld Entonces por querer ya soy Si κι el saludo Ya estoy diciendo 取ret La Gracias por ver el video.